Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Me duele mucho el estómago, mi mami Lion me dijo que venga aquí y me dejó aquí, dice que el doctor va a venir y que me va... Señorita, dijiste mami Lion Sí, tú no la conoces Sí, 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 ella fue la que me dijo que me voy a encargar a su hija Pues su hija soy yo y estoy aquí en el hospital porque estoy enferma, me duele mucho todo Sígueme, sígueme, te voy a curar, yo soy el doctor bebé Ale Eres el doctor bebé Ale y este es el hospital Pero a mí me da miedo mucho los hospitales porque hay mucha gente que está enfermita y yo no quiero estar enfermita Y mira, ya me... ¡Adiós, los discriminas! ¡No! Me hicieron, me hicieron ponerme, me hicieron ponerme esta ropa de paciente, mira De paciente, sí Exactamente Oye, pero ¿qué? ¿Ella viene contigo? No, solo estoy contigo Pero, pero yo... ¡Súleme! Te voy a curarte Ok, te sigo Tengo que sentarte acá Ahí, me vas a llevar... Ok Pero espérate, tranquilo, tranquilo ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? Ale Doctor Ale Ok Vamos, vamos Pero doctor Ale, no te vayas sin mí Yo no sé manejar esto Ay, pero a ver, ¿cómo que no sé manejar eso? No, tú eres el doctor Tú tienes que llevarme tranquilamente ahí a mi invitación, Ale Ajá, es que lo voy a hacer Sígueme por acá, no es ese equipamiento de suplementos No, esto no es que si no hay No, no es Sí, ya se nota que eres nuevo A ver, ¿dónde tengo que ir? ¿Pero para qué te echas tú? ¿Qué haces echándote tú? No entiendo cuál es la lógica de todo esto ¿Pues curarte o quieres seguir con tu daño y estómago? Ven, mira Ale Mira Compórtate Mira, mira para el frente Ahí está Increíble Ahora me voy Y ahora vengo Y ahora no estoy Y ahora me fui Y ahora volví Mejor entra a este cuarto Entra a este cuarto Que tienes que estar en reposo Pero yo Ay, pero es que A ver, doctor Me voy a echar Ya estoy Escúchame ¡Ey, doctor! Hay gente aquí en la habitación Vótelos Vótelos Yo le explico A mí me está doliendo El estómago mucho Porque comí mucho chocolate Y mi mamá me dijo ¡Doctor! Preparado como si nada Preparado como si nada Preparé la inyección ¿Qué inyección? Si me está doliendo el estómago ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿De qué se refiere? ¿Y por qué se sube a mí? Voy a... ¿Por qué se sube a mi cama? Voy a... Mejorar Es un mal, doctor He escuchado una denuncia Sí Lo voy a denunciar a usted Venga aquí Venga ¡Ey! Deje de jugar, doctor Por favor Compórtese ¡Doctor! Deje de jugar ¿Qué le está pasando a este doctor? ¡Doctor! ¡Doctor! ¿Por qué se está riendo En comardilla, ratón? ¡Escúchame! ¡Doctor! 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 ¡Ya basta! ¡Me duele la estómago! ¡Me está haciendo reír más! ¡Me va a dar alcohólicos! ¡Pero bájense de ahí! ¡Atiéndame! ¡No se ama el doctor! Es que tengo perdias ¡Espera! No me di cuenta Pero por favor ¡Atiéndame ya! ¿Me va a atender o no usted? A ver, sígueme ¡Hola! ¡Saltó esa silla! ¡Ven! ¡Ven! Tenemos que hablar con la otra doctora Para ver qué te hacemos Ven, sígueme A ver, primero una inyección Que nada de inyección Y ahora me dice que me vaya con usted A ver, ¿a dónde vamos? ¿A dónde me va a llevar? Pero, pero Primero que tú dime Estoy lindo, ¿cierto? Porque yo siempre he sido un doctor muy lindo Sí, es un doctor muy guapo Pero es que No, no puedo verlo bien Porque hay mucha gente alrededor de usted Y yo no quiero que haya gente alrededor de usted ¡Ahora! A ver, a ver ¿De qué? ¡Ah! ¡Ahora! Soy musculoso No, la verdad No eres muy musculoso ¡Hola! Entonces ya vengo Voy a ir a gimnasio ¡Pero qué clase de doctora eres tú! ¿Qué te estás... ¡Ya, doctora, atiéndame! ¡Hala! Sube ahí, suba ahí, doctor Electrocute ese Electrocute ese No, no, no quiero Yo no... ¿Qué clase de doctora es usted? A ver, doctor ¡Qué perece! ¿A dónde tenemos que ir? Me está diciendo que vayamos a... A... Que me va a atender Y no me atiende a ningún lado ¿Qué? ¡Ay, usted pide que ir al baño, señorita! Laboratorio ¿Qué hay aquí? Vamos a hacer un laboratorio Testear tubos ¡Ay, monitor, monitor, monitor! Test tubos No sé qué estamos haciendo Doctora, esta clase de atención usted Monitor, dice No, no, la verdad ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es esto? Este es otro para... ¡Hala! ¡Hala! Le dio una silla, increíble Más de las que ya tiene Más de las que ya tiene ¡Pero doctora! ¿Quién hay? ¿Qué clase de doctora es usted? Dígame, por favor Que lo único que hace es jugar... ¡Oh, por Dios! ¡Doctor! ¡Me estoy perdiendo! ¡Estoy aquí en... ¿Dónde hay cajas? ¿Qué le está pasando, doctor? ¡Ey, mira! Es para donación de sangre Necesito donar sangre ¡No, pero si estoy dando el estómago! ¿Pero qué le va a hacer donar? ¡Pero qué clase de doctora es usted! ¿Qué le está haciendo a mí? Mira, la... El agua es vida No las desperdicies Eso te está diciendo ¡Hala! ¡Hala! ¡Mira! Aquí para comer Puedo comer A ver... ¡Ah, pero si ya tienes daño de estómago! ¿Quieres comer más? Mira, tengo una... ¡Ah! Tengo una hamburguesa Y tengo una pizza Pero no puedo agarrarla ¿Por qué no puedo agarrarla? A ver... Déjame agarrar algo No me dejo agarrar... Doctor, de verdad De verdad Usted es un profesionalismo De la hospital Es increíble Increíble Yo me voy a... Me voy a ir Que me atiende otro doctor Ahí Estoy volando ¡Doctores! ¡Doctores! ¡Atiéndame, por favor! ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! ¡Doctores! Acá están los doctores ¡Doctores! ¡Por favor, atiéndame! ¡Me estoy muriendo! ¡Doctores! ¡Se fueron! También se fueron ¡Increíble! ¡Qué clase de doctores son estos! ¡Adiós, por favor! ¡Atiéndame en este hospital! ¡Doctor! Ya, atiéndeme Atiéndeme, doctor Ya Estoy aquí Por favor Ya bájense de ahí Atiéndame A ver, a ver, a ver qué Ya, atiéndeme pues ¿Qué me vas a decir tú la verdad de qué? A ver, qué Yo no soy doctor ¿Y qué eres? Tú, doctor ¡Jujú! ¡Ay, no! ¡Ni, no! ¡Qué clase de que estoy! No me voy A ver, de ir Voy a denunciar a este hospital Voy a denunciar a este hospital Estoy volando, doctor ¡Doctor! ¡Estoy volando, doctor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Estoy volando, doctor! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Doctor, aquí! ¡Aquí! Aquí, mire, aquí Estoy volando Ahí está ¡Hola! A ver Estoy volando No llegan ¡No! ¿Por qué te pones en mi cabeza? ¿Ya me vas a atender o no? ¿Me vas a decir o no? Voy a llamar a mi Mami Lion Aquí no ¡Pero no es el clavo y la luz en el pecho! ¡Por eso estoy tratando que te están en mi cama! ¿Dónde era mi cama podía? A ver, aquí ¡A ver, doctor! ¡Ah, increíble! Aquí tampoco ¿Qué haces tú, niña? ¡Qué haces! ¡Ven aquí tú! ¡Atiéndeme, doctor! A ver Vamos a atenderte Primero que tú ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En una habitación Rápido, venga A ver, habitación Rápido, venga Rápido 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 Atiéndame ya Primero necesito que me diga qué es lo que usted siente Mucho dolor de estómago Ya ¿Y ahora? ¿Qué más? Pues dolor de estómago ¿Nada más? ¿Y dolor de estómago? Nada más Estoy cerrado para que usted me medique algo, doctor Y nada Y nada que me medica Solamente me hace correr por todo el hospital Espera, espera Espera, espera, espera No sirve ni para enamorarme de mi doctor ¡Hala! Bueno, entonces se me va a poner ¡Señorita! Voy a ver qué es lo que usted tiene ¿Qué tengo, doctor? ¿Qué tengo? A ver, ahora sí Le voy a recetar 3 acetaminofén por día ¿Qué clase de medicina es eso? Eso es para calmar los dolores de estómago ¿Los dolores de estómago? ¿Los dolores? Sí ¿Los dolores de estómago? Una antes del desayuno Una antes del almuerzo Y una antes de la cena Ok, está bien Listo ¿Ese es todo, doctor? Ya, ese es todo Bueno, está despedido Despedido Me voy ¡Hala! Ey, que está volando este paciente Paciente, no vueles Yo lo curo, yo lo curo Ayúdalo, ayúdalo, doctor Ayúdalo Es un tonto, yo me voy Bájate, bájate